hola que tal amigos les habla su amigo ever delgado dando gracias a dios por la oportunidad de este nuevo vídeo y muy contento comenzando el año quiero mandarles un saludo muy afectuoso a cada uno de ustedes que se toma el tiempo de compartir estos vídeos y que está pendiente de la campanita para las notificaciones muy agradecido por sus preguntas y como siempre les traemos una nueva información y en esta ocasión corresponde a uno de los modelos más vendidos modelo profesional en todo el mundo y me refiero al saxofón modelo 62 yamaha producido por la compañía yamaha de japón así que ya comenzamos muy bien en esta ocasión vamos a hablar de este modelo es un modelo es el modelo más vendido en todo el mundo por los músicos y usado por los músicos profesionales a mí me gusta mucho este modelo primero porque es un modelo es muy dócil se adapta a cualquier estilo de música es un modelo con un sonido muy bueno con una buena calidad de sonido tiene una muy buena ergonomía y durabilidad y el precio es accesible eso es algo que muchos músicos están buscando no tener fácil acceso económico para poder conseguir un modelo profesional aparte de que la afinación es muy buena esas son unas de las cualidades y las razones por las que muchos músicos prefieren este modelo ahora este modelo vino a sustituir el modelo 61 que se fabricó desde 1969 y que termina su fabricación en 1978 donde da comienzo el modelo 62 este modelo se fabrica desde 1968 y termina la primera generación en el año 2002 ya para el año 2003 Yamaha decide hacer unos pequeños cambios en la producción del modelo 62 y saca la segunda generación la cual dice Yamaha 62 y trae el número 2 en romano este termina de fabricarse en el año 2012 para dar inicio al modelo de la tercera generación de Yamaha 62 y le ponen el número 3 en número romano para identificarlos y hacer la diferencia con los modelos anteriores muy bien ahora en la primera generación el primer año de fabricación de 1978 ese es el último año en que Yamaha hacía el estampado de la marca en la campana ya en el 79 ya no fue así en el 79 ya traía la inscripción de Yamaha hecho en Japón pero ya venía grabado solamente en el 78 los 62 salieron con el logo púrpura y muchos de ellos han perdido el estampado ya no se ve la única manera de saber que es un 62 es porque se puede ver en el número de serie y ahí viene también el modelo entonces si usted tiene un Yamaha 62 y ya no tiene el nombre en la campana la inscripción de Yamaha o el estampado del logo púrpura eso quiere decir que es un modelo de 1978 aquí tengo un modelo que es de ese año bueno ya casi no se aprecia las letras del logotipo de Yamaha ya se ven se ven muy poco pero todavía se logra ver un poquito el color púrpura actualmente estos saxofones son de los modelos más buscados en el mercado y por los músicos porque es posible verdad es posible que representan el primer año y es cuando la compañía utilizó o empezó a utilizar los sistemas de cómputo para la producción en masa de este modelo y es posible que todavía la aleación o la combinación de los metales los metales para este modelo sea de un poco de mejor o de más alta calidad eso estaría en discusión pero bueno este es el último año en el que se hizo el estampado del logo púrpura en los saxofones si usted tiene un 21 un 31 un 32 un 61 del logo púrpura o también se tiene un 52 del logo púrpura esos fueron en saiyón al mercado antes de 1979 ok pero el modelo profesional el único modelo que tiene el logo púrpura es el 62 fabricado en el año 78 bueno posteriormente se siguen sacando estos modelos en la segunda generación de yamaha la cual sale en 1900 en el 2002 la compañía yamaha quiere introducir el modelo 62 con el nombre de mark 2 y sale para europa pero en unidos no fue aceptado ese nombre ellos siguieron sacando el modelo 62 pero no aceptaron el mark 2 posteriormente algunos años después yamaha decide generalizar el nombre y sólo lo saca como yamaha 62 con el número 2 romano así que así sabemos que ya es la segunda generación y posteriormente en el 2013 hace lo mismo una de las características de la tercera generación de yamaha 62 es que empezó a usar las zapatillas pizoni yamaha zapatillas de muy buena calidad y ahí es donde marca otra diferencia posiblemente el sonido o la calidad porque estas zapatillas son de las mejores hechas este saxofón a mí personalmente me gusta mucho es un saxofón con un sonido que se puede adaptar a cualquier estilo de música tiene una buena afinación y una buena resolución de tono es muy controlable es muy controlable en todas sus tesituras y eso es muy importante para los músicos es uno de los modelos que yo he visto en muchas orquestas en muchas bandas en muchos grupos de jazz porque es confiable y como comentaba en el comienzo su precio actualmente de este modelo anda alrededor de un modelo usado de unos 1200 a 2000 dólares comparado con otros modelos este modelo profesional de yamaha es una garantía si hablamos que queremos comprar otro modelo no sé digamos un custom o un palmuriad estamos hablando de más de 2000 o 3000 dólares entonces el precio es accesible bueno vamos a escuchar el sonido de este modelo es un tenor voy a usar una boquilla duco número 7 pero esta boquilla no es de esta boquilla es m entonces les voy a presentar el sonido a ver qué les parece qué les parece Bueno, ahí está esa información Como siempre, espero que les sea De beneficio, de mucha utilidad Y quiero agradecer Porque se mantienen al tanto de nuestros videos Quiero dar gracias a aquellos que comparten nuestros videos Y también, como siempre Mantenga la campanita para las notificaciones Vamos a seguir haciendo más videos Y denle like si le gusta El próximo mes, el mes que está por venir El mes de febrero de este año 2022 Vamos a iniciar Haciendo unas comparaciones y hablando de boquillas Me han pedido algunos músicos Si es posible que podamos hablar Y comparar algunas boquillas Así que tengo por ahí Una buena cantidad de boquillas Y vamos a hacer esos videos Hay algunas boquillas que me preguntan Y desgraciadamente en Estados Unidos No se tiene el acceso que en otros países Como las boquillas brasileñas Las boquillas brasileñas son muy buenas boquillas Pero aún aquí todavía No tienen la entrada al mercado Y más en este tiempo de pandemia Que ha estado todo tan limitado Pero esperamos pronto conseguirlas Sin embargo, les puedo decir Que podemos empezar a comparar boquillas Como Otolin Como Claude Leakey Como Dukov Como Selmer Como Selmer Solista Podemos hablar de muchas De muchas más boquillas Y compararlas Agradezco su tiempo Y como siempre Se despide de ustedes Su amigo Eder Delgado Hasta la vista Que Dios me los bendiga ¡Gracias!